Eh, elegante que lo que, pisa rap, grabate villa rap Si me avisa 5 estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro co, 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 co Si arranco el toque rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compes Eh, to de tetrabrick Una jarra y picándome el rick Andamos con el pizza en la villa Tintín Los maduros tomando un putit Moviendo los brics Una reposera y una sombrilla Todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos Hoy de noche en el coche las sogas brillan Dale, zurra, atrevete que llegó el que más les mete Nos cruzamos por las redes pero nos fuimos al carete Mi convete siempre ha sido amigo 24-7 Siente donde no hay testigos sigo metiendo caliente No sé los perros de tines Rallando en la esquina con los grandes y los guachines Yo no falto al respeto que conmigo no patinen No me prendo el embrión, yo solo tengo que caminen Si me aviso cinco estoy porque sabe como soy Su gato no le da entonces me llama y voy Y pide que le haga de to' 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 Mientras yo me pico otro co' 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 Y arranco el to' 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 rock Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber porque no tiene compes Vete, sos de tetrafrick, una jarra y picándome el rick Andamos con el pizza en la villa, tintín Los maduros tomando un putín, moviendo los rick, los rinch y los pinchos Tres damas, Juana en la pelo, pincho, una barrilla y chincho en el quincho Los rollo joteamos hasta hacernos millos, por los pasillos, me siento el king Matando la liga Nigga Matando la liga Matando la 네가 existen Perfecto Tres damas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!